¡Hola! ¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío, me presento. Mi nombre es Isis y este es mi canal que se llama Isis Addiction. En esta ocasión, como dice el título, vamos a estar enseñando compras en el centro. Las compras en el centro son mi cosa súper favorita para hacer vídeos y para ver vídeos no importa si son compras en el centro, compras en Aliexpress, compras donde sea. Yo amo y me fascina ver compras de cualquier cosa. Así que chicas, sean bienvenidas, pónganse cómodas, váyanse por una bebida y vamos a empezar. Bueno chicas, y como ustedes sabrán, cuando yo voy al centro voy a varias tiendas. Me encanta descubrir y explorar nuevas tiendas, así como regresar a las que a mí me gustan ir y donde me siento a gusto. La primera tienda a la que fui se llama Fantasías y Novedades Lupita. Esta tienda se encuentra ubicada en la calle de República de Argentina número 22. Es más o menos por el Templo Mayor. Se encuentra ubicada esta tienda. Es al principio de República de Argentina. En esta tienda pueden encontrar accesorios, pueden encontrar juguetes, cosas de papelería que no están muy buenas, pero también hay. Hay esencias, pulseras, bisutería, herramientas, hay muchas, muchas cosas. Así que sí te recomiendo que te des una vueltecita para curiosar un poco y les voy a enseñar lo que yo compré. Primero que nada compré dos paquetes de pestañas, dos cajitas. Las primeras fueron estas, que vienen así, de esta forma. Me gustaron muchísimo cómo se ven. Esta caja tiene 12 piezas y traen un pegamento que pues que luego no es muy útil pero la pestaña es muy bonita ya puesta y aquí dice que es 100% pelo humano. Yo la verdad es que lo dudo bastante, pero aunque se ven muy grandes en el empaque, la verdad es que puestas se ven muy muy bonitas y sí están suavecitas. Entonces ahí pueden encontrar este tipo de cajas de pestañas y esas tuvieron un costo de 50 pesos, 12 piezas. Entonces pues me pareció muy bien porque estoy practicando eso de la pestaña postiza. Y compré este otro paquete. Estas lucen así. Y estas tienen, déjenme ver cuántas piezas, 10 piezas. Estas no traen pegamento y estas tienen un costo de 25 pesos. Espérense, 25 pesos la cajita con 10 pestañas. Así que si tú al igual que yo estás practicando con esto de la pestaña, pues te recomiendo mucho que vayas ahí y compres estas cajitas de pestañas, 25 pesos. Otra cosa que también compré y es justamente para ir al centro a hacer mis compras fue esta bolsita. Que como verán tiene conejitos, tiene ratoncitos. Está muy linda. Por dentro tiene otro cierrecito. Aquí se le ve como para que guarde este dinero. Y me gusta mucho porque trae otros dos cierres por fuera. Y entonces luego pues hay que ir dividiendo las compras. O que no quieres que se te pierda algo, pues lo metes aquí. Y entonces compré también esta bolsita. Aquí está. Y esta bolsita tuvo un costo de bolsa de mano 28 pesos. Un precio de 28 pesos. También compré este organizador. Lo compré para poner aretes y anillitos. Miren. Este es así. Y este organizador costó brochas, pestañas, pegamento. Costó 20 pesos. Este organizador costó 20 pesos. Pero así pues puedes tener tus aretes bien organizados. Ya ven que yo siempre ocupo así como perlitas o aretes pequeños. Y pues este me pareció muy bueno. También les decía que hay como herramientas. Compré este estuche de desarmadores pequeños. Porque luego pues me gusta hacer manualidades o... pues luego siento que son necesarios. Y ya no tenía. Y son estos. Pues no son los más finos del mundo, pero pues tampoco están tan mal. Así que quise probar. Y estos tuvieron un precio de 12 pesos. Estos desarmadores. Les digo que hay varias cosas de herramientas. También compré este set de pinzas para el cabello. Y como verán ya ocupé algunas. Y estas costaron 20 pesos. Estas pinzas. Trae 3, 6, 9, 12. Me parece que traía 12. Entonces también está muy bien de precio. Estos cajoncitos estaban en liquidación. Yo compré 3. Y los compré precisamente también para poder organizar cajones. Compré 3. Y estos me costaron 3 pesos. Todo lo que estaba en el carrito de liquidación costaba 3 pesos. Pero solo agarré esos cajoncitos. También compré esta brocha para pintar. Vamos a ver qué tal. Si suelta pelo o no. Pues sí suelta algunos, pero no tanto. Y me llamó la atención porque esta brocha, si no me equivoco, costó 6 pesos. 6.50. 6.50. Entonces pues a mí me encanta hacer manualidades y reformar cosas, customizarlas. Así que pues la compré. A ver qué tal. 6.50. Me pareció que estaba muy bien. Estas bolsitas de celofán me costaron 13 pesos. Y trae 100 pesos. Aquí me quedan perfectos los jabones que hago. Entonces también las compré muy bien. Y traen su cinta para pegarlas. Tienen muy buen precio porque donde yo acostumbro comprarlas que es en la Alpina o incluso en la Merced están un poquito más caras. Así que hay de todos los tamaños. Esta tienda tiene 3 pisos, si no me equivoco. Así que pues vayan ahí a chacharear a ver qué se encuentran. Ya saben, al centro hay que ir con mucho tiempo y mucha paciencia. Y pues bueno, esto fue todo de esta tienda que les digo que se llama Distribuidora Lupita. Que se encuentra en República de Argentina. Y seguimos con la siguiente tienda. Antes de seguir con la siguiente tienda se me pasó un producto que fue este estuche de liguitas para el cabello. Y este me costó 14 pesos. Entonces yo luego ando comprando como de 10 pesos y es como la mitad nada más. Entonces también están en muy buen precio. También se las recomiendo. Ok chicas, pues después de ahí me fui caminando con mi esposo que siempre me acompaña, el señor H. Nos vimos caminando por todo que era República de Argentina. Hasta llegar a República de Colombia. Ahí dimos vuelta y lo siguiente que les voy a mostrar lo compré. En esa parte del principio de República de Colombia todo fue con los ambulantes. Así que no sé si lo pueden encontrar o no, pero en ese principio de la calle de Colombia es donde lo compramos. Y lo primero que les voy a mostrar es este organizador. Como verán, tiene aquí, es metálico y es de imán. Y tiene aquí de lunes a domingo para que ustedes puedan escribir pues recados y cosas pendientes por hacer. La verdad es que me gustó muchísimo. Y este pizarroncito me costó 50 pesos. Y entonces compré también estos marcadores para utilizarlos en el pizarrón. Estos me costaron 35 pesos. Entonces no los he probado. Lo puedes utilizar tanto en pizarrón blanco como en este metálico. Entonces pues compré este jueguito para poder utilizarlo en mi pizarrón. También compré este encendedor. Miren, que es más que... ¿Saben que es más como un... ¿Cómo se llaman? Miren, se ve. Un sopletito. Yo lo ocupo para prender las velas, pero la verdad es que sirve para muchas cosas. Incluso puede servir para los postres. Había este tamaño y uno más chiquito. Este me costó 50 pesos, si no me equivoco, 50 pesos. Ya no me acuerdo bien. Déjenme preguntarle al señor H, a ver si se acuerda. Ya le pregunté. Dice que sí, que nos costó 50 pesos. Y compramos de una vez el gas. Nos costó 20 o 25 pesos, no recuerdo bien. Pero no pasó de 25 pesos para que ya tengamos el repuesto para rellenarlo. Y ese igual fue ahí en los ambulantes. Después de ahí seguimos caminando hasta llegar a... Que es el Carmen o monedas. Sí, es el Carmen. Y ahí compré esta cosmetiquera que es de Frida Kahlo. Miren, está muy linda. Pues por dentro, ya saben, es muy sencilla. Pero a mí me gusta organizar mi bolsa con neceseres. Así en... Uno meter que la libreta con la pluma. En otra las toallitas húmedas. El gel antibacterial, etc. Porque si me es más fácil, según yo, sacar las cosas de la bolsa. La verdad es que luego termino con todo hecho bolas. Pero por lo menos mi intención era esa. Así que a mí me gustó mucho esta. Y la compré. Esta me costó 20 pesos. Y compré esta otra cosmetiquera o cloach. La verdad es que yo sí la llevaría como a pasear al cine. Porque esta tiene también su cadenita. Miren. Tiene también su cadenita. Entonces la puedes usar de bolsa o la puedes usar de cosmetiquera. La verdad es que yo sí creo que la voy a ocupar como cloach. Así como bolsita de mano. Para llevarla a pasear al cine o llevarla a pasear a cenar. Así que ustedes qué quieren... ¿Para qué la ocuparían ustedes? ¿Para cosmetiquera o para salir a pasear? Cuéntenme. Y bueno, pues de los ambulantes fue todo. Y seguimos con la siguiente tienda. Bueno, pues de ahí seguimos caminando hasta llegar a la calle de Guatemala. Porque primero pasé a Top Belleza. En Top Belleza compré poquitas cosas. Porque estaba buscando unos labiales que le quería regalar a una amiga. Y pues aproveché y me compré muy poquitas cosas. Pero se las voy a mostrar. Top Belleza se encuentra ubicado en la calle de Guatemala número 69. Me parece pues que todo el mundo conoce esta tienda. Pero pues si no... Y les dejo ahí la dirección. Lo primero que compré fue este labial de la marca Anlet. La verdad es que estos labiales me gustan mucho. Y es este que traigo puesto. Es este en el tono 10. Este no tiene... Este es el swatch. Y así los he... Así los he puesto. Ultramatte Lip Color Indeleble con Colágeno. Es este labial. Y compré 5 labiales de Jordana. Bueno, esta de la marca Anlet costó... 24 pesos. 24 pesos. Me falta un liter de Bisú. Siempre los olvido. Ahorita voy por él. Bueno, de Jordana compré este color. Que es el 099 Pretty Pink. Porque el que yo tenía ya se terminó. Entonces, pues... Tuve que reemplazarlo. Por más que investigué, investigué. Este es el labial más parecido. O el plon más... El dupe más este... Cercano que tiene. El Candy Jom Jom de... La marca MAC. Entonces, pues como yo quiero ese labial. Siempre estoy comprando este. Ya me acabé uno. También compré este labial. Que es Classic Nude. Este me lo recomendó Ani. Así que, pues, lo compré. Miren, es muy lindo. La verdad es que estos no los he ocupado. Únicamente el 099. Que ya es reemplazo. Y, pues, sé que tal luce. Y, por último... El Basing Mango. A mi amiga también le compré el 099. Y le compré el 06. Me parece que es el Lavander Lady. Y es este. Entonces, fueron 5 labiales de Jordana. Que tienen un precio de... 20.50. Y, por último, compré un glitter de Bisú que me costó 8.80. ¿No 9.80? Ya ni se nota bien. 9.80. Pero no sé dónde lo dejé. Ahorita lo busco y se los muestro. Es un plateadito. Y, bueno, esto fue todo de la tienda de Top Belleza. De ahí... Fue todo de Top Belleza. Entonces, seguimos con la próxima tienda. Bueno, aquí está el glitter que me faltaba de Top Belleza. Antes de seguir en la tienda que sigue. ¿Qué es este? Miren qué bonito es. Súper, súper bonito. ¿Ya vieron? Y vienen súper llenos. Bueno, pues este fue. Y este es el número 22. De los glitters de Bisú. De ahí les voy a mostrar unas cositas que compré en una nueva tienda que se llama Dulce Amore. Que se encuentra ubicada en la calle de República de Venezuela. Donde está el Cedima del Corporativo Maravilla. Cuando fui a recoger el unboxing que me dieron, pasé a esa tienda. Y ahí encontré algunas cosas también muy interesantes que les quiero mostrar. Y voy a comenzar por esta paleta de la marca Pink 21. Les voy a dejar un pequeño clip que tengo de la tienda. Ahí los va a atender Monse, que es muy linda. Y la paleta luce así. Les voy a ser sincera. Este ya lo estuve ocupando. Y huele a cosméticos de niña. Huele así. A talco. A cosméticos de niña. Tiene estos colores. Es todos en tonos mate. Entonces vamos a hacer los swatches. Voy a empezar por estos tres primeros. Vamos a ver. Miren. Así lucen en los dedos. Ahí están. Son polvosos, pero sí están muy pigmentados. Los que siguen. Los tres siguientes. Así lucen en los dedos. Había dos paletas disponibles. Este en mate. Y una en shimmer. Que también tenía colores muy lindos. Pero quise optar por traerme la que tenía los colores en mate. Y por último estos dos. Y así lucen todos los tonos. Entonces como verán. Está muy pigmentada. Está muy polvosa. Y huele a cosméticos de niña. Pero pues. La verdad es que sí. Sí hace su función. Y hay que probar de marcas. Especialmente cuando decides. Dedicarte a esto. Y tiene un costo muy económico. Que es de 51 pesos. Entonces la verdad es que siento que puedes utilizar muchos como colores de transición. Les digo. Yo no soy una experta. Pero pues así lo he estado haciendo yo. Y me ha funcionado. Entonces es. Esta paleta que tiene muy bonita presentación. De la marca Pink 21. Después de ahí. Compré dos labiales de la marca Beauty Creations. Que son dos labiales indelebles. Son estos dos. Y vamos a empezar con el tono 26. Seductive. Es este. Está muy bonito. Y son buenos. Esto sí se los súper recomiendo. Espérenme. No me limpie bien. Listo. Entonces este. Que dio el tono 26. Así es su aplicador. Y tiene mucho producto. Me parece que tiene cuatro. ¿Cuántos gramos? Espérenme. Cuatro gramos. Están bastante bien. Y este otro tono. Que es. El número 43. Play Assure. Aquí está. Y este. Luce así. Están muy lindos. Estoy intentando comprar tonos que no tengo. Porque ya vi que nada más me da por comprar los mismos colores en diferentes marcas. Y estos tuvieron un costo de 27 pesos por cada uno. También compré estas toallitas desmaquillantes que no las traje. Y esas me costaron 20 pesos. Compré también un enchinador que amo y me fascina. Que es este en color dorado. Y este es de la marca Arabella. Miren que bonito es. Funciona muy bien. Trae dos repuestos. Y tiene un color hermoso así dorado. Está. En verdad que está padrísimo. Les súper recomiendo este enchinador. Aparte tiene un costo de 8.50. Esta es una tienda de Mayoreo. Pero si ustedes dicen que van de parte de mi canal. Les van a vender menudeo. Les digo ahí los atiende Monse. Entonces digan que van de mi parte. Y les van a vender menudeo. También compré este set o este kit de perfiladores. Que trae tres. Y tiene un precio de 18 pesos. Estos son de la marca Clean Color. Y me gustó muchísimo. El otro ya no sé dónde lo dejé. Que seguramente lo traigo en una cosmetiquera. Que se doblan. Me gustó muchísimo eso. Y la verdad. Es que miren. Súper bien. Ahí se ve la pelusilla. Muy bien. Estos perfiladores súper recomendables. No te cortan. Se pueden doblar. Me parece que es muy útil para traerlos en la cosmetiquera.